Luego de que se diera a conocer que un usuario de Uber fue golpeado, asaltado y secuestrado cuando inició un viaje en la colonia Condesa, la plataforma de taxis privados indicó que el usuario no abordó el vehículo solicitado. A través de un comunicado, Uber México dio a conocer que el sujeto de nombre Andrés no abordó el vehículo solicitado a través de la app en el día y hora señalados. Agregó que incluso el socio conductor canceló el viaje después de que el usuario no se presentara a recibir el servicio. El socio conductor inició un nuevo viaje de forma inmediata, completándolo sin inconveniente, informó. Este lunes, el afectado, de nombre Andrés, relató que fue golpeado, asaltado y secuestrado el sábado por la madrugada, cuando pidió el servicio de Uber afuera de un bar en la calle Nuevo León. El conductor se acercó al punto donde yo lo pedí, me reconoció por mi foto y ya sabía dónde iba. A subir, le ofreció agua embotellada, que Andrés bebió e inmediatamente perdió el conocimiento, según el relato del quejoso. Agregó que despertó en Tultitlán, Estado de México. Ante estos hechos, la plataforma de taxis privados indicó que en cuanto supo del caso activó sus protocolos de respuesta, que incluyen desactivar las cuentas de las personas involucradas de manera preventiva. Igualmente, hemos estado en contacto con Andrés para conocer su estado, recabar información y, posteriormente, reactivar su cuenta una vez que validamos lo anterior, dijo. Más noticias en MSN a las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Fuente, Reuters.